¡Señor! ¡Señor Irving! ¡Está usted preparado! Andalucía, ¿será tan fascinante y misteriosa como cuentan? ¡Sigamos con el resto del equipaje! ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡La puerta de la justicia! ¡De la Alhambra! Te llevaré conmigo. Tengo la corazonada de que me dará mucha suerte. ¡Vamos a ver! ¿Y tú? ¡Tú también! ¡Nunca se sabe cuándo puedes hacer falta! ¿La bolsa del dinero? ¡Señor! ¡Señor! ¡Dese prisa, por favor! Y por fin, mi reloj. Puntualísimo. ¡Oh no! ¡La siete! ¡Vamos! ¡Aprisa! ¡Aprisa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Farparán, si no usted! ¡Aprisa! ¡O! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos, vamos, señor Irving! ¡Apresúrese o se quedará en tierra! ¡No hay que perder de vista el reloj! ¡Me dan los bigotes que le espero un viaje lleno de aventuras! ¡Eso espero, capitán! ¡Eso espero! ¡Soy el dueño de la Alhambra! ¡Soy el dueño de la Alhambra! ¡Soy el dueño de la Alhambra! ¡Papá! ¡Ach! ¡Soy el dueño de la Alhambra! ¡Ach! 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 Observa, Irving. Este jazmín es muy especial. Él nos contará el resto de la historia. Alí, muy a tu pesar, la profecía se ha cumplido. Tu castigo será observar cómo la Alhambra se convierte en patrimonio de la humanidad. Este león de piedra será tu prisión. A través de él verás el nuevo esplendor de la Alhambra. ¡Suscríbete al canal!